El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, criticó a algunos empresarios por haber cometido un pecado original al pagar una extorsión a grupos de delincuentes. Durante el foro Los desafíos de la seguridad y la justicia en Guatemala, que organizó la Cámara de Comercio, en el que además participó la fiscal general Telmaldana y el presidente en funciones del organismo judicial, Erick Álvarez, Bonilla fue consultado sobre qué ocurría con los continuos ataques a camiones repartidores. El titular de la cartera del interior dijo que este es un problema complejo. Acá hay un pecado original de algunas empresas que han pagado las extorsiones y ahora ya no lo hacen. Por eso los están coaccionando, explicó. De acuerdo con Monía, las empresas distribuidoras de bebidas les han seguido el juego a los delincuentes y algunas incluso han incluido dentro de su presupuesto el pago a los grupos criminales desde hace ocho años. Además aseguró que para contrarrestar el problema era necesario que las empresas denunciaran. Han hecho un pacto con el diablo al pagarles las extorsiones, concluyó. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de metro y del grupo Emisoras Unidas, 50 años.